Amigos de Sonido JM Eventos, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a este canal Mi nombre es Mauricio Alejandro Díaz Contento porque ya hemos completado los primeros mil suscriptores Un canal que apenas comienza Y que espero pueda continuar por mucho tiempo Si Dios lo permite Pues hoy les quiero mostrar Un controlador de MX Que me ha parecido muy práctico Y pues que lo quiero recomendar para las fiestas de 15 años Para los matrimonios Para todos estos eventos sencillos Pues es el controlador de MX Mi DMX 6.0 de American DJ Ese es el nombre de esta cajita, de esta interfaz Y les quiero recomendar hoy Que trabaja muy bien Pueden conectar la cámara de humo Aquí por esta salida Para que la puedan programar Y la puedan disparar desde el software Que esta instalado en el computador También pueden conectar las luces Por el cable Pueden utilizar inclusive cable de micrófono O si prefieren pueden hacer sus propios cables Que utilizo los mismos conectores de micrófono De Canon Para el manejo de las luces En este caso pues vamos Vamos a conectarla y vamos a hacer una demostración Con estas dos luces que tengo En este momento Conectamos Y la vamos a conectar en la parte de atrás Sobre las personas que no conocen mucho del tema Esta es una luz La entrada para el DMX de esta luz Es esta donde dice DMX IN Esta Y esta es la que sale para puentear a la otra luz Entonces estamos Ya la tengo puenteada Esta con esta Y voy a darle la señal Del DMX a la luz Ingresando la señal aquí donde dice IN Vemos que ya automáticamente prende Y vamos Aquí el canal Yo lo tengo En el D001 El primer canal Para manejarlo con el DMX Vamos a configurar esta Recuerden que las luces se pueden programar En el mismo Se pueden programar en el mismo canal O se le puede dar otro canal Para que responda a diferentes patrones Y así no esté ligada A lo que una luz haga Sino que cada luz haga cosas diferentes Si eso queremos Entonces debemos programarlas En canales diferentes Si no Entonces la podemos dejar en el mismo canal Cosa que todas Si alumbran azules Pues van a alumbrar todo azul O blanco, rojo Dependiendo del efecto que nosotros manejemos Por medio del software Muy bien Ya tenemos conectadas las luces Entonces procedemos A abrir el software Mi DMX 3.0 Que lo tenemos por aquí El software Este software Lo descargamos De la página De American DJ Directamente En la cajita Donde viene La interfaz Viene una tarjeta De Con un número de serie Con este número de serie Activamos el software Que es el que ya tenemos Aquí En esta parte Para que podamos Configurar las luces Las podamos manejar Podamos hacer Los diferentes escenas Los diferentes Show Transiciones Con nuestro software Y vamos Y vamos a configurar Primero que todo Iniciamos En esta parte Aquí aparece Toda la biblioteca De la marca De luces Que nosotros tengamos En este caso Yo tengo unas Big Deeper Unas luces chinas Big Deeper A propósito Bastante económicas Y muy buenas Estas luces Aquí está La marca Le damos click Y se nos despliega Las diferentes referencias En este caso Yo tengo La LM108 Que es esta Es esta luz robótica Y La LPC006 Que es esta Esta parte Entonces vamos a buscarlas Y las vamos a mover Acá Al casillero A esta parte Las vamos a organizar En el orden Que nosotros Deseamos Entonces La LM108 La vamos a buscar En la biblioteca LM108 Acá la tenemos Entonces procedemos A mover la LM Que aquí nos aparece En dos modos Vamos a moverla En este En el modo 1 Por ejemplo Bueno Aquí nos aparece Que está Ocupando Nueve canales Y ahora Vamos a buscar La LPC006 Aquí la tenemos LPC006 Muy bien Entonces ya teniéndolas Arrastradas A este cuadrito Vamos a ver Las luces Como les comentaba Aquí reflejadas Y Por lo general Nos va a aparecer Aquí en la parte de abajo Por luces O sea Nos va a aparecer En este caso La LPC006 En esta parte Y aquí está La otra enseguidita La LM108 Le vamos a dar Donde dice General Es acá Y nos va a aparecer Y nos va a aparecer La regla Con los faders Con todas Las luces En diferente color En este caso Entonces La LM108 Aparece Con color Naranja Que es esta Esta del fader 11 Al 19 Y la otra Que es esta Parlet Esta del canal 1 Al 10 O sea Con 10 cuchillas En este caso Manejando Cada luz Entonces Si nosotros Queremos dar un color Pues lo podemos Asignar Vemos aquí Si le damos El rojo Entonces aquí Nos va a reflejar El rojo Y así Pues darle La diferente Configuración Dependiendo Nuestra necesidad Color azul Y para la robótica Pues los Dos primeros canales Son de movimiento El 11 Por ejemplo En este caso La movemos La giramos Si El otro canal Que es el 12 Es para darle Movimiento Hacia arriba Hacia abajo Si Y Con la otra Vamos a dejar Virando Hacia acá Para que Miramos Los cambios Ya los otros Canales Son de Luces Son de Color de luces Dependiendo Como les mencionaba Nuestra necesidad Pues le vamos Dando color A nuestra luz Color azul Estrober Color verde Bueno Esta configuración De escena Ya la hacemos En nuestro software Pero Importante Tenerla En la práctica A este software Saberlas Configurar Todas las luces Que nosotros Tengamos Recuerden que Va una tras otra Todas las personas Que conocen Del tema Saben Como Es de Bonito Este tema De las luces Amigos Eso era lo que Les quería mostrar En esta oportunidad Este pequeño Controlador DMX Para estas luces Muy práctico Cabe en un bolsillito Es muy fácil De llevar Su cable De datos Que va conectado Al computador Y la configuración Con las luces Es muy Pero muy sencilla Así que Pues recomendadísimo Ese American DJ 3.0 Entonces La LPC006 Por ejemplo Ocupa 10 canales La tengo Del 1 al 10 Luego del 11 Al 19 Tengo la LM108 Que esa luz Viene para configurar Con 9 O con 16 canales Ya dependiendo De las funciones Que nosotros Vayamos a manejar Entonces la tengo Esta ocupando 10 Esta ocupando 9 Y así Sucesivamente Le vamos dando El orden A toda la luz Seguimos con la otra En el 20 Del 20 Por ejemplo Al 29 Si es de 9 canales O si es de 10 Pues al 30 Y vamos ocupando Todo este espacio Con todos estos numeritos Hasta completar El 512 Que lo tenemos acá Si Y ya se completa Y ya se completa Pues todo lo que podemos manejar Con este TMX 3.0 Son igualmente Pues bastantes luces Para Como lo digo Para un 15 años Para un matriz En esta parte En esta parte de abajo Es la organización Que nosotros Le vamos a dar Las luces Según las tengamos Instaladas En la torre En la truz O en el soporte Que nosotros llevemos O si las dejamos En el piso Por ejemplo Las robóticas Que se pueden manejar En el piso Entonces Pues las vamos A organizar acá Dependiendo Si es la número 1 O la 2 Si no Pues entonces La giramos Y la vamos Dejando en orden Así sucesivamente Hasta Completar todo El orden De nuestras luces Muy bien amigos Pues esa era Mi recomendación Para hoy Mi DMX 3.0 De American DJ Un controlador DMX Muy pero muy sencillo Muy práctico Muy pequeñito Para nuestros eventos Si no queremos Llevar tantos equipos Pues es una muy buena opción Descargando el software Manejándolo Y Como se dice Compiéndole El vibro del software Teniéndoles práctica Pues nos va a salir Todo Muy bien Se consigue Alrededor De En Colombia De 550.000 pesos Habría que hacer La conversión En dólares Son como Ciento Ciento y puchitos De dólares Más o menos No tengo El cálculo Exactamente Pero ya se los Se los voy a hacer Más o menos 500.000 pesos Colombianos Dividido 3.120 Más o menos Está en el software El dólar En Colombia Esto nos da Un aproximado De 160 dólares Aproximadamente Para que tengan Una idea Amigos Un abrazo Hasta una próxima oportunidad Espero seguir subiendo Más videos Este fin de semana Gracias a Dios Tengo dos compromisos En el municipio De Gachalá En el municipio De Gachetá También con La escuela Normal superior Estaremos allí Trabajando Les estaré también Llevando los Videos De cómo se desarrolla Todo este evento Del montaje Que voy a llevar Para Gachalá Es un evento Con un grupo Tropical Recinto cerrado Y en el municipio De Gachetá El fin de semana También estaré Amplificando Una orquesta Más o menos 11 músicos En Tarima Ya hay que llevar Un poquito más De sonido Así que Pendientes al canal Gracias por suscribirse Desde todos los países Donde me ven Un abrazo para todos De verdad que Les agradezco mucho Estar aquí En Sonido JM Eventos Un abrazo Y los bendiga Y hasta una próxima oportunidad Más o menos